Compañeros, este gran movimiento obrero que hemos llamado de alguna manera justicialista, vamos a tener que obligarlos a escuchar Pandora Vox por la frecuencia diapasónica, la 98.9, y como todo buen peronista, tenemos que escucharla para conocer a nuestro enemigo, ese enemigo, ese enemigo nacional que tenemos todos los peronistas, pero como digo yo, conducir es subirse al auto y manejar, obviamente. Pero hablando de conducir estos dos muchachos, Cato Garabato y Emanuel Ezeberquias, que conducen este programa en la radio Pandora Vox, resulta que son antiperonistas. Antiperonistas, de alguna manera, de esos antiperonistas que no se saben si son de Chales, si son de Estela, si son de cualquier otro partido de por allá. Entonces, ya ven adelante, como todo buen peronista, de la casa al trabajo, y del trabajo a la casa, a escuchar Pandora Vox. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!